Listo, vamos a empezar la clase del día de hoy de gramática y vamos primero a recordar, ¿sí? Vamos a recordar primero las partes de la oración, tomando en cuenta que la oración, ¿sí? ¿Cuántas partes tiene la oración? No, no hay partes. ¿Cuántas? No escuché. ¿Cuántas tiene? Nueve partes. Nueve partes. Eso es lo primero que usted no se debe olvidar. La oración tiene nueve partes, dividida en dos grupos. A ver, Abigail, ¿cuáles son esos dos grupos? Variables e invariables. Variables e invariables, correcto. Dentro de las variables tenemos cinco, ¿sí? Son cinco partes dentro de las variables. ¿Quién me dice la primera parte? ¿Quién sabe cuál es la primera? A ver, Karen. Sustantivo. Ya, pero sí, correcto. Tenemos los sustantivos. Les escucho. La siguiente, ¿quién más? Son cinco. Cualquiera, vamos. Artículos. 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 Aquí me activa su micrófono. Pronombre. Pronombre. Adjetivo. Verbo. Adjetivo. Verbos. Verbos. Cinco partes variables de la oración. Usted debe saberse de esas cinco partes, saber que pertenecen a la parte variable. Y hay cuatro partes invariables. ¿Cuáles son esas cuatro partes invariables? Verbio. Interfección. Verbio. Adverbio. Preposición. Interfección. Conjunción. Ya, y nos falta uno. Conjunción. Interfección. Ya, listo. Muy bien. Entonces, mire, tenemos estas cuatro partes invariables de la oración. Cuatro partes invariables de la oración. Muy bien. El día de hoy vamos a recordar exclusivamente las partes variables. La lección de hoy va a estar encaminada a las partes variables, ¿sí? Exclusivamente de lo que es artículos y sustantivos, ¿sí? Hoy nos vamos a encaminar en los artículos y en los sustantivos, ¿sí? Yo quiero que usted tenga claro cuáles son los artículos y cuáles son los sustantivos. Hay que tomar en cuenta que hay dos clases de artículos. ¿Quién recuerda cuáles son esas dos clases de artículos? Definido y indefinido. Definidos y indefinidos. Dos partes. Pero hay que tomar en cuenta que también hay, ¿no es cierto? Los artículos, contractos y los artículos neutros. ¿Quién recuerda cuáles son esos artículos, contractos? ¿Alguien recuerda? Al y del, correcto. Contractos al y del. Verá, que estamos repasando. Al y del, artículos, contractos. ¿Y el neutro? ¿Cuál es el neutro? Lo. Lo. Muy bien. Y ahora sí nos vamos. Artículos definidos. ¿Cuáles son los artículos definidos? El, la, los, las. El, la, los y las. Cuatro artículos definidos. ¿Y los artículos indefinidos? Un, una, unos, unas. Correcto. Cuatro más. Un, una, unos y unas. Perfecto. Mire, entonces tenemos los artículos, ¿no? No nos olvidamos. Artículos definidos. La, el, las y los. Artículos indefinidos. Un, una, unos y unas. Artículos contracto, el al y el del. Y el artículo neutro, el lo. Le pregunto, ¿el lo tiene el género y número? No, es, no tiene. No tienen, por eso es neutro. Correcto. Por eso es neutro, ¿sí? Tampoco el contracto, el al y el del. Tampoco tenemos género y número. Ahora, ¿qué sirven? ¿Para qué sirven estos artículos en la oración? ¿Qué determina el artículo? Para conectar la oración. Ya, pero para, antes de conectar, no es un nexo, pero ¿qué determina el, el artículo en la oración? El género y el número. Correcto. El artículo determina el género y el número de los sustantivos. Recuerde que por eso están siempre adelante del sustantivo para determinar qué género y qué número tienen esos sustantivos. Excepto los contractos y excepto el neutro, ¿sí? Estamos hasta ahí. Verá que le estoy preguntando. Yo le voy a preguntar, por ejemplo, en la evaluación. ¿Cuál es la función del artículo? ¿Qué va a responder a la persona que le toque? ¿Qué determina el artículo? ¿Cuálquiera? El género y el número. Género y número. ¿Qué género es? ¿Cuáles son? ¿Qué género determinamos? ¿Cuál era el artículo en la palabra? Género masculino y género femenino. No se olvide. Me preguntaba por ahí. Yo le decía que qué determina el artículo. Usted debe responder. Determina el género y el número. El género masculino y femenino. ¿Y el número? ¿Cuál es el número? Plural y singular. Plural y singular, ¿sí? Estamos hasta ahí claros con el tema de los artículos. No me voy a olvidar qué es un artículo, cuáles son sus clases y qué determina, ¿sí? Verá que está facilito sobre los artículos. Hoy memorizamos sólo lo que son artículos. Ahora vamos con el sustantivo. ¿Qué son los sustantivos? ¿Quién me quiere decir qué son los sustantivos? Cosas que se pueden tocar, se pueden ver, se pueden sentir, ¿no? Recuerda que los sustantivos son, ¿no? Cosas, personas, animales, lugares que yo puedo ver, que puedo tocar, que puedo sentir, que puedo palpar, ¿sí? Todo eso se consideran sustantivos, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que vienen en parejas. Hay distintas clases de sustantivos y usted tenía una hojita con las parejas de los sustantivos. Tenía una pareja, ¿no es cierto? Cada parejita tiene. Primera clasificación tenemos los sustantivos propios y comunes. Esa es la primera parejita que viene. Un sustantivo propio es el nombre específico de cada cosa. Nombres específicos, ¿sí? Por ejemplo, dime. A ver, dime un nombre de un sustantivo propio. Carlos. Carlos, ¿no? Sí, efectivamente es el nombre específico, ¿sí? Yo sé de quién estoy hablando. Christian, Abigail, Steven, Dorian, yo digo Ecuador, digo España, digo México, digo, no es cierto, qué sé yo, nombres específicos de los animales. Por ejemplo, usted dice, tiene una mascota y se llama muñeca, se llama Toby, se llama Fifi. Esos son sustantivos propios y siempre van a estar escritos la primera letra con mayúsculas, ¿sí? Ahora sí, en el caso de los sustantivos comunes, en cambio yo hablo de forma general. Yo no sé de quién estoy hablando, de cuál estoy hablando. Formas generales y vienen en minúsculas. A ver, dime en sustantivos comunes, ¿cuáles serían? Ya, muy bien, ¿qué más? Mesa. Perro. Perro, mesa, ¿qué más? Casa. Casa, exacto, armario, lápiz celular, todo, ¿no? Que yo hablo en forma general. Es la segunda pareja de los sustantivos, tenemos nosotros los primitivos y los derivados. En este caso, los primitivos y los derivados. Recuerde que los primitivos tienen, ¿no? Al momento que usted va a los derivados, tiene el aumentativo, el desminutivo y el despectivo, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de un sustantivo primitivo? ¿Cómo sería un sustantivo primitivo? El panadería. Ya. Ahí vamos lo que tú nos decías. Si hablamos de primitivos y derivados, tomando en cuenta que los derivados tienen aumentativos diminutivos. Está bien lo que tú dices en este caso de pan, panadería, pero aquí nos, ¿cómo les digo? Se confunden porque en ese caso estamos hablando de un compuesto, de un simple que se forma a panadería, a un compuesto, ¿sí? Los primitivos hablamos, por ejemplo, si usted dice casa. Es primitivo. ¿Y cuál será el derivado? Casita. 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 ¿Qué más? Casota. Casota. Casucha. 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 Esos son los derivados, ¿sí? Tome en cuenta. Usted pone ahí un primitivo, ¿sí? Y forma el derivado, el aumentativo, el desminutivo y el despectivo, ¿sí? Eso, por favor, no se olvide. No se confunda al momento que ponemos el simple con el compuesto. Ahí sí yo puedo decir pan y puedo decir panadería. Digo sacapuntas, ¿no es cierto? Es un compuesto, ¿sí? Porque está compuesto de dos palabras. Entonces, no se confunda con los primitivos y los derivados, ¿sí? Luego tenemos los individuales y los colectivos. Un sustantivo individual, ¿cuál sería? Yo, abeja. 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 Y cuando hablamos de colectivo, hablo del grupo. ¿Cómo se llaman las abejas en las... Enjambre. A ver, vamos, a ver, vamos de ovejas. ¿De ovejas, cómo sería? Rebaño. 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 ¿Y de abeja? Enjambre. Enjambre o colmena, ¿no? Ahí puede decirlo también, enjambre o colmena. Muy bien, vamos, otro, otro individual, ¿cuál sería? Árbol. Árbol, ¿y cuál sería el colectivo? Bosque. Bosque, sí. Hierba. ¿Y ahí cómo sería el colectivo? Ya me olvidé. Patio. No, puede ser pato de patio de hierba. ¿Cómo sería de hierba? No te escuché, repita, Darly. Potrero. Ya, puede ser potrero, muy bien, puede ser potrero, excelente. Y si yo digo militar, ¿cuál es el colectivo de militar? Pelotón. Pelotón. Por ahí dicen cuartel, pero en sí, ¿cuál es el correcto? Pelotón. El conjunto de militares. Ejército. 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 Soldados. Ya, no, no, ejército. Bueno, podemos tomarle como soldado, pero son, es de ejército. Y si yo digo de niño, ¿cuál será el conjunto? ¿Cuál será el colectivo de niños? Los niños. No, ahí es plural. De niño, ¿cuál será? No. Si han escuchado del colectivo de niños, es niñez, ¿sí? Si yo hablo de niñez, estoy hablando de todos los niños, ¿sí? Es niñez. No se vaya a confundir. Listo, vamos a la siguiente. Ahora sí vienen los simples y los compuestos. ¿Cuáles son los simples? Un ejemplo de simple. Perla. Perla. ¿Qué más? Perla. Que tienen una sola palabra. Usted una que diga, por ejemplo, lápiz, digo, mesa, digo, si ya es un simple, tiene una sola, borrador. Y si ya hablo de compuestos deformados por dos palabras, ¿cuál sería? Agua. Saca puntas. Abre latas. Abre latas. ¿Qué más? Perla. Limpia vidrios. Limpia vidrios, esferográfico, ¿sí? Yo ya formo de dos palabras, ¿sí? De dos palabras. Vamos a los concretos y a los abstractos. Si hablo de concretos, ¿sí? Algo que yo puedo tocar, ¿sí? Concreto. Algo que yo puedo tocar. ¿Puedo ver, puedo ver, coche, bus. ¿Qué más? Flor. Flor, ¿qué más? Balón. Felicidad. Ya, muy bien. Y si yo hablo, en cambio, ya de los abstractos, que yo no los puedo ver, ni los puedo tocar, solamente los puedo sentir. Felicidad. Felicidad. Coronavirus. Ya. Esperanza. Muy bien. ¿Qué más? Odio. 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 Desilusionado. 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 Amistad, ¿sí? Es algo que yo siento, pero no lo puedo ver y no lo puedo tocar, ¿sí? Vamos, y tenemos también, bueno, en este caso vamos a los gentilicios. ¿Cuáles son los gentilicios? ¿Quién recuerda? Ecuadoriano. Ecuadoriano. Ecuadoriano, ¿qué más? Costeño. Costeño. Costeño, colombiano, peruano. Americano. Cuencano, ¿no es cierto? De acuerdo de dónde proviene. Y si yo hablo de los patronímicos, ¿cuáles son los patronímicos? Martínez. Martínez. Correcto, que se forman de los nombres o de los países. Exacto, de Álvarez, de Álvaro Álvarez, ¿no? De los nombres formamos los apellidos, ¿sí? Ramiro. Ramiro. Ramiro, Ramírez, ¿no es cierto? Esos son los patronímicos, ¿sí? Entonces, mire cuáles son las clasificaciones de los sustantivos. Eso es lo que usted debe saber. Debe saber identificar. Debe saber identificar cuáles son, ¿no es cierto? Qué clase, qué parejas, cómo vienen los sustantivos para que no se confunda, ¿sí? Listo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? La evaluación va de estas dos cositas. Hoy voy a tomar evaluación solamente de artículos y sustantivos. ¿Alguna pregunta que tengan o estamos claros hasta ahí? ¿Sí? ¿Será que puede sacarse diez en la evaluación hoy todos? Sí, dicen, vamos a ver. Entonces, listo, nos alistamos para su evaluación del día de hoy, ¿sí? Vamos a ver cómo nos va. Usamos, ustedes son noveno a. Y ahora sí, vamos a trabajar rapidito. ¿Sí? Empezamos entonces. Me escucha, solo responde la persona que yo le pregunte, ¿sí? El resto no responde, solo la persona que yo le pregunte, ¿sí? Listo, muy bien, vamos. Hoy estamos veintiséis. Listo, vamos. Voy a ir en orden. Aldaz. Ya, listo. Dime dos artículos definidos. Pero rapidito, chicos. Dos artículos. Dos artículos definidos, dos. Yo le hice. No, solo el que le pregunte. El resto, en silencio. Vamos, dos artículos definidos, Martín. Ya, eh, ¿me escucha ahí? Sí, vamos. Ya, eh, a ver, un artículo definido puede ser una niña, los alumnos. Listo. No, Martín, te quedas del final a ver si podemos hacer recuperación. Recuerda que los artículos esos son indefinidos. Vamos, Ayauca, Abigail, dame dos artículos definidos. Él, la, no. Ya, ahora fórmame una oración con uno de esos artículos. Cualquier oración, ¿cómo te quedaría? El niño fue al parque. Listo. Listo, muy bien. Gracias, Abigail. Arteaga. Está Arteaga. Ya, listo. Ciérdeme su micrófono, Gabriela. Listo. Ian, vamos contigo. Dime un artículo indefinido. Un. Un. Ahora, fórmame una oración con un sustantivo simple, con un. Con el artículo un. Fórmame una oración con un sustantivo simple. ¿Cómo sería? Vamos, Ian. Ian, con un. Ya me dices el artículo un. Ahora, ¿cómo sería la oración con un sustantivo simple? Un. No, bueno, a ver, dale, dale, te escucho. Un amigo se fue al parque. Un, a ver, ¿cómo me dijiste? Repite. Un amigo se fue al parque. Ya. Está bien, es una amiga se fue al parque, pero era con un, ¿no? Tenías que decir un amigo, un amigo, ya, listo. Eso es lo que le dicen. Ay, yo te escuché, una amiga, muy bien, listo. Vamos, Barragán. Presente. A ver, listo, dímela, tenemos los sustantivos propios y comunes, dime un sustantivo común y pásale a propio. Una casa. Ya, a ver, tenemos casa como sustantivo común, ¿cuál sería el propio de casa? Mejor otro, país. París. Ya, París. París sustantivo propio, pero ¿cuál sería entonces el común de París? Francia. No, Francia también viene a ser sustantivo propio. Sí, que país. París. Ay, a país. Exacto, es que yo te oí París. Muy bien, gracias, Gabriela, ahí estamos bien. Te escuché mal, guión, mil disculpas. Muy bien, porque tienes un ruido de fondo que no me dejaba escuchar. Muy bien. Hugo. Sí, está mi hermana. Listo. Hugo, dígame usted una pareja de sustantivos, cualquiera que se acuerde, una pareja de sustantivos. Limpiavidrillos. No, una pareja de sustantivos, dígame, qué sé yo, individual, colectivo, simple, quiero que me nombra una pareja de sustantivos. Ah, profe, perdón, abeja, colmena o enjambra. Ya, pero ¿qué son esos? ¿Qué es abeja? ¿Qué clase de sustantivo? Ay, pero ya me escucha, profe. Sí, sientes, sientes. Eso, ahí. Sí, abeja es individual y colmena es colectivo. Exacto, ahí sí, por eso le dije una pareja de sustantivos, individual, colectivo, y ahí me dio el ejemplo. Muy bien, listo, vamos, bosques, Dorian. Bosques, Dorian, a ver, vamos, Dorian, dime un sustantivo patronímico. Espera un momento, profe. A ver. Tengo que hacer una cosa primero para poder responder. Vamos, Dorian, si no se queda sin nota. Campo Verde. Campo Verde. No estás, si estás, Manuel, Campo Verde. Manuel, si no contestamos, estamos mal porque no contestas tú las horas de gramática, Manuel. No, listo, se quedan sin nota, chicos. No tienes ni de la semana anterior, nada, nada. Sirve conectarse, chicos, si no vamos a responder. Sí, listo, vamos, Cantuña. Ya puedo responder, profe. Ya, espérame al final, Dorian, Cantuña. Sí, listo. Listo, dime tú un sustantivo patronímico. Sería. Vamos, ¿cuál serían los patronímicos? Recuerda. Yo no sé. Solo al que le pregunto, chicos, no responda a otra persona. No, solo al que le pregunto. Listo, Adrián. Ramiro, Ramírez. Ya. Hay que contestar rápido, chicos, si no se queda sin nota. Por favor, se queda sin nota. Cargo a Lady. Dígame, Lady, una pareja, a ver, vamos con las parejas de sustantivos. Ayúdenme con concreto y abstracto. ¿Cuál serían? Cargo, ¿está Cargo? Lady. Listo, gracias. No contestamos, chicos. Dicen, me puedes repetir porque se me... Ya si puedes hacer silencio, me puedes dejar hablar, por favor. Ya, a ver, concreto y abstracto. Un ejemplo de sustantivo concreto y abstracto. Vamos, concreto y abstracto. Lady, rapidito. Listo, nada. Ya, chasis. Cristian, chasis. Cristian, vamos, concreto y abstracto, Cristian. Ya, puede ser auto y perro. No, esos ya, esos son concretos. Y ahora, ¿extractos? Esperanza, sabiduría. Ya, listo. Muy bien, gracias. Cusme, Santiago. Santiago, dime un artículo. ¿Cuáles son los artículos, eh, contractos? Cusme, Santiago. No está Cusme, Santiago. Listo. Díaz, Steven. ¿Cuáles son los sustantivos con, eh, contractos? Los, los artículos, perdón, contractos. Al y del. Al y del. ¿Cómo harías una oración utilizando al o del? En cielo, creo que hay una rosa. Muy bien, listo. Gracias. Vamos, Erasom. Decente. Dime un sustantivo propio. Carolina. Ya, ¿qué género tiene Carolina? Cemento. ¿Y qué número? Singular. Listo, gracias. Muy bien. Vamos, Falcón. Dime tú. Ya, listo. Dime un artículo definido. Definido, dijo Lisa. Sí, un artículo definido. Uno, uno, quédate con uno. Él. Ayúdame haciendo una oración con un sustantivo común. ¿Cómo sería? El amigo de mi hermana se besó con el Dori. Listo. Muy bien. Gracias. Listo. Vamos, Gamboa, Andrea. Presente. Ayúdame tú con la clase de sustantivos. Vamos, individual y colectivo. ¿Un ejemplo de individual y cuál sería el colectivo? No puede repetir, Lisa. ¿Cuál es un sustantivo? También un ejemplo de un sustantivo individual y un colectivo. Vamos, rapidito, sin nada. Rapidito, individual y colectivo. De árbol, bosque. Ya, listo. Uno solo, nada más. Gracias. Tienen que ser rápidos, chicos. Karen. Karen, dime un sustantivo, patrón, eh, primitivo. ¿Cuál sería el colectivo? Eh, puede ser el pan. Ya, ¿y cuáles serían los derivados? Eh, panadería, panadero. No, recuerda que le dije yo, si hablamos de derivados, si hablamos de pan, diminutivo, ¿cuál sería, Karen? Eh, pancito, panzote. ¿Y el despectivo? Eh, panzucho. Correcto, vaya, correcto, ahí sí, por favor. Vamos, Lichte Ismael, vaya, Brian. Ismael, dime un sustantivo común. Perro. Perro, y si hablamos de perro, ¿cuál sería el propio? Perro. ¿Cuál es el propio? Si hablamos de perro en común, si no sé de qué perro hablo, pero en propio, ¿de cuál? El nombre, tiene que ser el nombre, chicos, ¿cuál sería? Ismael, vamos, el nombre de un sustantivo, de perro, ¿tienes mascotas? No. No, listo, si hablamos, Ismael, del sustantivo común es perro, hablo de forma general, Ismael, y si yo voy, el sustantivo propio tiene que ser el nombre, yo le doy un nombre a ese perro. Eh, Dila. Ya, listo, no es cierto, Dilan, Fifi, Mimi, es el nombre del perro que yo le doy, chicos, vamos. Lusuriaga. ¿Está Lusuriaga? Sí, Jorge. Ya, listo, dime tú, vamos, un sustantivo abstracto. Miedo. Miedo, haz una oración con miedo. Santiago tiene miedo. Listo. Masache no está. Mejía. Mejía, Pablo. Presente. Dime, ¿cuáles son los artículos indefinidos? ¿Cuáles eran los artículos indefinidos? Un, una, unos, unas. Perfecto, gracias. Merino. ¿Está Merino? Sí. Merino. No, listo. Mieles, Ángel. Mieles. Mieles. No. Listo, Minaya. ¿Qué, profe? A ver, dime los artículos definidos. El, la, los, las. Listo, gracias. Vamos, Pérez Brenda. Pérez Brenda. Pérez Brenda, ¿está? No. Ah, sí. Listo, dime tú un artículo, no, un sustantivo individual y un colectivo. No te escuché. No te escuché, repíteme por favor, se te escucha bajito. Vamos, Brenda, no te escucho, un sustantivo individual y un colectivo. No, listo. No, listo. Piedra Brian. Presente. Listo, dime tú un sustantivo individual y un colectivo. Oveja, rebaño. Correcto, ahora hazme una oración con rebaño, ¿cómo serían? El rebaño está en el bosque. Listo, muy bien, gracias. Piedra Axel. Presente. Listo, dime tú un artículo, no, dime cuál es solo un ejemplo de sustantivos concretos y astraptos. ¿Cómo sería un concreto y un astrapto? Un concreto sería una persona, un perro. Ya, y el astrapto. Y algo astrapto. O sea, felicidad, tristeza. Listo, muy bien. Toca, Suleidy. Presente. Listo, dime tú un sustantivo simple y un compuesto. Ahí me escucha, Lice. Sí, dime un simple y un compuesto. Un simple y un compuesto. Vamos, dígame rapidito. Simple, un ejemplo de simple, un sustantivo simple. Un ejemplo de simple zapato. Ya, ¿y cuál sería el compuesto? Vamos, Suleidy, un compuesto. ¿Cómo sería? ¿Qué compuesto sería? Paraguas. Ya, listo, vamos. Paraguas. Listo, ahí está. Muy bien, Suleidy, gracias. Vivancom. Presente. Listo, tú dime un sustantivo, un primitivo. Casa. ¿Cuál serían los derivados? Casita, en casota, casucha. Listo, muy bien, gracias. Listo, chicos, hemos terminado los que quedaron pendientes. A ver, Martín, Aldaz, como recuperación. Vamos, dime un sustantivo propio y un común. Martín. El propio sería como, por ejemplo, los planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Ya, ¿y cuál sería el común? De esos mismos, de Mercurio. Por ejemplo. No, de Mercurio, Venus, Tierra, Marte es el propio. ¿Cuál sería el común de esos? Sí, profesor, eso te estaba diciendo. ¿Cuál es el sustantivo común? Mira qué propios es, Marte. ¿Qué me explica? Los sustantivos comunes serían como, por ejemplo, las cosas. Una mesa, una casa, un río, una montaña. Ya, Martín, correcto. Pero yo te estoy preguntando, está bien lo que tú dices. Pero si tú me das ejemplo de un sustantivo propio y me dices Marte, me dices Júpiter, me dices el nombre del planeta, yo te pregunto cuál sería el común de ese. Chicos, para todos, ¿cuál es el común de lo de Mercurio, Venus, Tierra, Marte? ¿Cuál es el común? Planetas. Planetas, Martín. Bueno, ya te pongo una nota. Listo. Vamos, Dorian. Te pregunto ahora si a ti, Dorian. Dame un sustantivo individual. Pez. ¿Y cuál sería el colectivo? Un pez. No, pues. Cardume, correcto. Ahí sí. Muy bien. ¿Quién más nos quedó pendiente, chicos? El resto no contestaron. Listo, chicos. Muy bien. Faltó, Liz, en el primero de la lista. Al Martín. No, él ya me contestó más o menos. Me dio la mitad nada más. Campo Verde no. No, Liz, mi profesor. Ya, Campo Verde no es, no me contesta. Ah, cargo a Leidy. Leidy, dime los artículos definidos. Leidy, artículos definidos. No. Cusme, Santiago, artículos definidos. Cusme, Santiago. Sí, yo, profe. Yo. A ver, Leidy, te escucho. Él, los. No. Listo, gracias. Cusme no contesta. Tenemos Mejía. Perdón, Mejía sí está. Merino. Merino no. Mieles tampoco. Y Pérez Brenda, ya te vale tu audio. Listo, chicos. No contestamos. Muchísimas gracias. Por favor, para la siguiente clase de gramática, venir repasando nuevamente sustantivos, artículos, pronombres, adjetivos y verbos, ¿no? Y de pasito se repasa las partes invariables también, ¿sí? Para la siguiente clase. Maguires tomará la evaluación, en cambio, ya la siguiente clase. Listo, chicos. No me tiene que enviar nada, ¿sí? Verá que estaba facilito la evaluación de los dos temas que vimos el día de hoy. Siga repasando, siga, repase, 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 que usted se va a memorizar todas estas nueve partes de la oración, ¿sí? Muchísimas gracias, chicos. Cuídense. Chao, chao, chicos. Gracias.